¡Bienvenidos de vuelta al canal! Bienvenidos a otro video Hoy les traigo un video cortito Pero quizás ya saben como O lo hayan visto Pero es un video viral Que se hizo en TikTok Que es para el carro Y quizás Quizás está estúpido Pero yo pienso que está chido Les voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Pero primero Si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Le des like al video Y compártelo También recuerda que estamos haciendo la rifa De la short shifter Que si no has visto ese video Te dejaré un video por aquí En cuanto lleguemos a los 300 suscriptores Todos los que me hayan comentado Van a estar en la rifa Pero si Como les digo Les voy a enseñar Un video viral Que se hizo en TikTok Y nosotros Que nos encantan los carros Obviamente Siempre te gusta Traer tu carro Bien limpio Bueno A mi si Aunque ahorita está sucio Pero les voy a enseñar El pinche truco Que es Cambiar el filtro del aire De adentro del carro Más aparte Le vamos a poner algo Para que huela bonito Y Para no tener que usar estas madres La neta que ahorita Lo voy a testear El truco de TikTok A ver si siento que sirve Por pedo Ahorita les voy a decir Vine aquí a aspirar el carro Para tenerlo limpio De aquí adentro Un poquito más limpio Que si no el pinche video Va a estar muy cortito Vamos a aspirarlo aquí en caliente Y luego les voy a enseñar Como cambiar ese filtro del aire Espero que le quede Porque tardé un chingo En encontrarlo Y no lo encontrabas O a ver que pedo Déjame aspirar el pinche Ivo de volada Les enseño que tan sucio Está esta madre Chequense nomás Que pedo Si miran ¡Suscríbete! 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 Ya que lo tenemos limpio Ahora si más o menos Vamos a la casa Para quitarle El pinche filtro ¡Bugla! Como ya saben No le estoy pidiendo nada No le estoy pidiendo nada Pero si me quieren mandar una caja De Rockstar No Apex Ahí le voy a poner la dirección Pero no estoy pidiendo nada Pero si me quieren mandar una caja No se crean perros Este es el filtro Del aire Que si alguna de las razones Por cuando prendes tu aire frío Empieza a oler feo tu carro Quizás es porque nunca le has cambiado Este Te va a ayudar en muchas cosas Este según ya tiene Un olor así chido Pero más aparte Compré estos Que son como para que huela rico En vez de los Los arbolitos que les había dicho Y estos se los vamos a pegar aquí Miren como batallé Para encontrar esta madre Tardé un chingo en encontrar estos No los encontraba Según dicen Me los tenían en Walmart Pero en la Walmart No los tenían tampoco Solo los terminé Hallando en el Home Depot Y no había muchos olores Nada más como tres O yo agarré Este que se llama Brume del Mar Chéquense Y El filtro del aire De los e-boos Y me imagino que del Del lancer Lancer regular Va a estar donde mismo O chéquense Va a estar aquí Aquí donde tenemos La cajita esta Nomás se baja Y Vamos a sacar Vamos a zafarla de acá Y me parece que ya les había dicho Cómo se quita esta en un video Pero si no sabías Este Aquí tiene unas palanquitas Que nomás La levanta Pues como para adentro De los dos lados Y se cae Y luego Si Este nomás se jala Para el lado Y se va a caer hasta abajo Chéquense Y nomás está agarrado de aquí Esta la ponemos aquí Y el filtro de aire Va a estar aquí Encerrado De adentro De esto De esto madre De esta madre Blanca Nomás que nomás Tiene este brochecito Aquí que se jala Si Chéquense nomás Que puerco Esa Esta madre Yo nunca se lo voy a cambiar Probablemente Esto va a tener El de fábrica Si Chéquense nomás Mira Neta que yo nunca Se lo había cambiado Y yo creo que El otro dueño Nunca se lo había cambiado No manches Esta madre Tiene un chingo de tierra Chéquense Güey Que pedo Me siento hasta mal Voy a destapar el nuevo Chéquense nomás Es parecido Es igualito Al de Es igual al de fábrica Creo Sí Creo que sí Pero chéquense la diferencia De uno y otro ¿Por qué pedo? Este también Pinche puerco Este bien limpio Con estas Esponjitas No sé Ahorita veo Qué pedo El truco viral De Tik Tok Ey Cecil, mira Pues voy a hacer Amate Va a hacer Mira Es que nunca Nunca le cambiamos Los efectos de adentro Todo lo que respira Uno Mira Mira Todo lo que sale Mira Sí Sí Nunca se lo han cambiado No Desde la fábrica No, yo ni sabía Que había air filter Ni yo sabía Tampoco ¿Y esa que huele? No, para abajo Así va No, no No huele Yo te la voy a poner De fin Ahorita Más que estoy explicando Cómo Creo que es el mismo tamaño Sí, mira No más que no sé Pa' qué me mandaron Estos pues Se pegarán aquí Sí, probablemente Pero pa' qué Esto no tenían No, no No, no No, no No, no Es como extra Extra, ¿no? Para que quede más ajustado Yo creo que esto No lo vamos a necesitar Y era más Esta madre Es el que huele perrón Este nada más Se lo vamos a pegar A ver, a ver Cómo va Esta madre va pa' abajo Aquí tiene una flechita Se lo vamos a pegar El de este aquí arriba Huele perrónzote Esta madre Vamos a ver cuánto Ay, güey Huele a un perrón Tiene un fierrito Ese Se lo va a quitar No sé pa' qué O este nada más Se lo vamos a zampar así Que se pegue Algo así Ya nada más Se lo vamos a meter pa' atrás Y vamos a prender El pinche carro O este ya nada más Se lo vamos a poner Así como estaba el otro Pero que se quede este Que huele chido arriba Para que cuando salga el aire Del aire frío Así Va a quedar apenas No, así queda apenas Si piensa nada más Algo así Ya nada más le ponemos La tapadera pa' atrás Ahí está Ya que se la pongan Ya nada más es apretársela Y Colgar esta madre pa' atrás Ok, eso Vamos a testearlo Tenemos que cerrar las puertas Y vamos a abrir A los vidrios Vamos a hacer el test Aquí está mi carnal Si nunca lo habían visto Vamos a hacer el pinche test A ver si sirve O sea, tienes que prender el carro Y luego tienes que prender El pinche aire a todo El aire frío Y tiene que estar circulando Estar a todo El aire frío Y con el de esto Con esto del circulito prendido Vamos a ver Pues así empieza Así empieza a dar aroma Ah, si huele a perron ¿Verdad que sí? Y siempre va a salir de ahí Del AC Ya no necesitamos Los pinches Los pinches pinos Los arbolitos estos Que de volar se le saca el olor Ah, si huele a perronzote Porque viene directamente Va a estar corriendo Por todos los vents Del carro Por donde sale el aire ¿Verdad fue? Chido Chido Si sirvió el pinche truco Neta que todos vamos a querer Hacer eso ya Lo único problema es que Pues no sabemos Cuanto va a durar ¿Verdad? No sé Era más que dure ¿Verdad más que esos? A lo mejor dura más Ya con que dure más Ya es ganancia Porque esas madres Como les digo Traté de buscarlas en el Walmart Porque según en el video de TikTok Las encontrabas en el Walmart Pero Yo no las encontré Duré como una pinche hora en el Walmart Y me dijeron que no Que tenía que ordenarlas Y pues no tenía tiempo Para ordenarlas Estaban una semana en llegar Entonces las busqué en Google Y decía que en el Home Depot Que había vías O fui por ellas Y La verdad que sí huele perron Nomás había como tres 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 olores Y nomás me gustaron dos Ese del mar Y el otro que es como de tropical Como de frutas Pero Adiós 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 Se va a estar ya Mándame una caja gratis Ya se trae que se está refrescando Ya fue el más perronzote todavía Apenas está agarrando El pinche frillito Así cabrón Porque está bien Un pinche caliente aquí La neta Si me ve todo y sudando Es porque está como Cuyugo casi a cien Unos noventa y algo Bien pinche caliente Exagerado No wey No la neta Que yo pensé que a lo mejor Me iba a servir Pero Pues como vieron El otro pinche filtro Estaba bien culero La neta Que yo nunca se lo había cambiado Porque todavía tenía Creo que la marca De fábrica Fíjate Los carros lo hicieron En el 2011 Tiene que Como nueve años Nueve años Con ese puto filtro A menos que se lo habían cambiado Pero es que la neta Casi nunca se le cambia Ese porque está escondido Y que puta se acuerda ¿Quién chingado se acuerda Del aire de adentro Del aire No ¿A qué no? Nadie los cambia Eso chingado Nadie se acuerda Ni yo me acordaba Pa' que era lindo Lo más fue que lo mire Y dije Así será Y chequense Estaba bien pinche sucio Esa madre Perronzote Oh Les voy a enseñar algo El pinche carro Chequense bien ¿Se acuerdan que les había dicho Que apenas hace poquillo En un video Había Chequense El pinche window tint Del vidrio Como está De gacho ya Y yo no tengo Ni cinco meses con él Ahí fue Allá se despego ¿Se acuerdan que les había dicho Que no me había convencido Tanto cuando le habían puesto El window tint Pues ahí ya se despego De la esquina Y luego de acá De esta otra esquina Ahí se ve blanco Donde ni siquiera Lo cortaron A la medida de la ventana Me habían madreado Un piano de allá atrás Le faltaba un broche Se lo tuvo que poner yo Porque estaba colgando Lo habían quebrado Y pues tengo que ir para atrás A que me lo arreglen ¿De las líneas eran? Sí Le dejaron como líneas Lo dejaron bien Estúpido Lo dejaron bien estúpido Y se acuerdan que les dije No vuelvo a ir Pero No, el atrás también Y de atrás no lo dejaron ¿Te ha cortado mal? No Dejaron muy cortito De las orillas Y no se alcanza Ni a tapar Ni con los plásticos Y la verdad que se ve Cobron caro Así se pasaron de lanza Así se pasaron de lanza Porque se ve Cobron Así ve Cobron caro Sí Y según Según tenía garantía De como un año Y apenas ha pasado como unos 5 meses ¿No? ¿Cuánto se lo dice? ¿No está en months? 5 ya ¿Cómo hace 5 meses? Sí, está bien culero Pero ya se está zafando Pero ya se está zafando Chécate Ya está zafadora Tócalo ahí Como si fuera Pinche papel ya Pero no le quiero mover Porque si no van a decir Que yo lo madrie Entonces Lo que quiero hacer Es ir para atrás Donde lo pusieron Y de perdido Que me la arreglen En esta ventana Que es la que está aquí Un curera Y ya no volver ahí Yo ya no quería ir Pero pues si es su culpa Que se madrieó No me lo dejaron bien Tiene que cambiarlo todo ¿No? Tiene que cambiar todo Ya no da falta Que no quiera ¿No? Nah, sí Yo pienso que sí Tiene que estar a huevo Pero sí Espero que les haya gustado Este video La neta que pinche TikTok Pinche truco viral De TikTok Sí sirvió Ya que se enfrió Sí huele bien Perron esa madre ¿Verdad? Sí huele perronzado De verdad que sí Te lo recomiendo Quizás suena bien estúpido Pero Pero sí está chido Especialmente Si te gusta tener El carro limpio Y que huele a perron Sí le recomiendo Ese pinche truco Porque ya no van a necesitar De comprar así Los otros arbolillos Aparte está escondido O no trae nada Colgando aquí Eso está chido Está como más limpio Aquí adentro Y ahora más Como les digo A ver cuánto dura O ahí les voy a decir Cuánto dura Quién sabe si me escuchan Por el aire ¿Cómo es que no me escuchan? Pero ahí les voy a decir Cuánto dura De De Si dura o si no dura Les mantendré El informe Pero sí Entonces Espero que les haya gustado el video Ya les he dicho Que le den like Pero denle like Me comentan Qué pedo Y qué piensan De mi pinche truco De TikTok Que sí sirvió Chido pues Nos vemos perros